Primero, en Estados Unidos se realizó un estudio el año pasado de los cuales se encontró que 81.000 personas les dio la enfermedad úlcera péptica de los cuales se destinaron alrededor de 600 millones de dólares para poder curarse. En Colombia se hizo un estudio acerca de las enfermedades gástricas, el cual demostró que la enfermedad úlcera péptica es la segunda enfermedad más común en el país. La enfermedad úlcera péptica es muy popular, ya que afecta alrededor del 10% de la población mundial en algún momento de su vida. Pero esta tiene una mortalidad muy baja gracias a los medicamentos que tienen una muy alta efectividad en contra de esta, ya que los índices de mortalidad están alrededor de 2 o 3 personas por cada 100.000 habitantes. Y esta mortalidad se da por medio de las complicaciones de las úlceras pépticas, no por ellas mismas. Bueno, el pico máximo en que dan las personas es entre los 55 y los 65 años. Es muy raro encontrar una persona menor de 40 años con esta enfermedad. Y estudios anteriores han demostrado que a las mujeres les da más que a los hombres. El 60% de la población mundial está infectada con helicobacter pyruline. De estas personas se dice que hay una tasa entre el 6 y el 10% mayor de que les den enfermedad ulcerosa péptica comparadas con las personas que tienen helicobacter pyruline negativas. Y por último se realizó un estudio en las personas que han tomado acné durante mucho tiempo de su vida y el cual demostró que a estas personas el 13% les dio una úlcera glástrica y al 11% les dio una úlcera duodenal. De las cuales tienen una prevalencia del 0.3 y el 1.4 respectivamente. Además de esto demostraron que el 2.7% de estas personas desarrollaron una complicación en la úlcera duodenal. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los factores fisiopatológicos de la enfermedad ulcerosa péptica.